Monterrey y Querétaro se enfrentan en un nuevo duelo de la Liga MX. Dale like al video si crees que Monterrey ganará este partido y comenta si crees que Querétaro ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Fox Sports o Fox Sports 2. El miércoles 15 de febrero a las 7.05 pm en México. Y en Estados Unidos a las 5.05 pm tiempo del Pacífico. Y a las 8.05 pm tiempo del Este. Monterrey llega a este encuentro con 15 puntos y en la primera posición general. Mientras que Querétaro se mantiene con 3 puntos y en el escalón número 16. Los regios quieren mantener el buen ritmo que lleva Aniel Liderato. Así que se harán pesar en su cancha contra unos queretanos que saldrán a buscar los 3 puntos y su primera victoria como visitantes. Para romper su mala racha que tienen de 49 partidos sin ganar en casa ajena. Déjame tu comentario y dime quién crees que ganará este partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!